Buenos días, Ara, Nacho. Sin duda ya se acabó el verano para los estudiantes en el condado Miami-Dade y la familia Belandria ha estado preparándose para este día desde muy temprano. Y Mari, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos cómo se han ido preparando. Bien, bueno, ya están desayunando, ya están tranquilos, emocionados, ansiosos. Hay como una mezcla de emociones hoy, pero bueno, creo que ya estamos listos para nuestro primer día. Y tú como mamá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has ido hablando con ellos sobre el COVID-19? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que la ansiedad es un poco más de este lado porque nosotros como papás pues tenemos la responsabilidad y además tenemos más información que ellos. Entonces, ellos saben que no deben quitarse la máscara. Es algo que para ellos además es un poco natural porque nosotros realmente siempre hemos estado con máscara en cualquier lugar. El tema de que nos mantengamos un poquito distanciados. Para ellos eso es un poco normal ya realmente, estar siempre cuidándonos. Y bueno, yo espero que ellos sigan mis instrucciones. ¿Te sientes más cómoda que las máscaras son obligatorias aquí en el condado de Miami-Dade? Totalmente, de verdad, totalmente y mis hijos saben que para ellos es obligatoria. Claro, claro. Sé que uno de tus chiquitines, Lorenzo, tiene una condición especial, se llama Asperger's, el síndrome Asperger's. ¿Él cómo ha manejado toda esta situación? ¿Cómo se siente? Sí, bueno, creo que él es el que está más ansioso de los dos, de los tres, pero yo espero que, bueno, después de este proceso largo que ha tenido en casa, porque, bueno, él estuvo como que en el colegio y en la casa y eso le generó bastante ansiedad. Claro. Había días que tenía que estar en el colegio, luego los mandaban a la casa, entonces para él eso fue un poco difícil de manejar. Yo espero que este año sea más estable y pueda estar más tiempo en el colegio y eso lo ayude un poco como a seguir llevando, ¿no? Claro que sí, porque ahora el motivo es aprender para que estos estudiantes puedan seguir creciendo. Vamos a seguir contigo, con tu familia, vamos a conocer a tus chiquitines y los vamos a acompañar hasta la escuela, así que regresamos en breve. Nicole, muchísimas gracias, te vemos más adelante y también pues muchas gracias a la familia Belandria por hacernos parte de este regreso a clases.